Una noche más en el rincón El reloj golpea y da las diez Salgo a la calle a buscar Un poco de amor superficial Sobre el techo un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el tiempo es viejo, ya pasó Sobre el techo un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el tiempo es viejo, ya pasó Y siempre me hubo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor ¡Gracias! 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 un gigante de papel Amar es quedarse sin fuerzas Es volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor que en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentiras Un gigante de papel Soldado del amor que en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentiras Un gigante de papel Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Y ahora siéntate, allí de frente a mí Escúchame muy bien, y sin interrumpir Hace ya tiempo que, quería decírtelo Tratar de convivir, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para agregar, ni para dividir Tu trampa me atrapó, y yo también caí Que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Qué pena me da, cuando en el cuarto él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás, como sabes fingir Si te va cómodo, yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí, te lo demostraré Porque esta vez yo sé No se te olvida más Ahora desnúdate Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Yo, que ya no caigo más Que ya no caigo más Y te arrepentirás Cuerpo sin alma Así que te olvida más Y te arrepentirás Y te arrepentirás Y te arrepentirás ¡Gracias! Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amarras Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la risa y el abrazo, las cavilaciones Por ella cada despertar, cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azul, el círculo, el recuerdo, el cuerpo y el alma Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos Por ella me pienso este mes si pienso en su abrazo Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque estés muriendo Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas por mí derramadas, también las caricias Los celos, la furia, callar, mi mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella las desoraciones y mi alegría Suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria Y todo lo que no se puede decir con palabras Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella me pienso este mes si pienso en su abrazo Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque estés muriendo La 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 Sin ti no sé vivir Solo porque eres la dueña De mis horas pequeñas Sin ti no sé qué hacer Sos el vicio del placer Prohibido de mi ser Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Sin ti no sé vivir Solo porque eres la dueña De mis horas pequeñas Sin ti no sé amar Sos el beso que me sella Queriendo respirar Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo